Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Tengo un Plan Live, donde semana a semana hablamos sobre dietas, estilo de vida y nutrición. Hoy, con algo que te pasa a vos, con un video específicamente para ti, que empezaste a hacer la dieta, venías súper bien con ese cambio en tu estilo de alimentación y de repente, pum, te comiste todo. O para vos, que llegas a tu casa cansada y decís, ay, quiero comer algo, quiero comer algo, qué ganas de comer, y te metrón la heladera entera, y así va sumando kilos y así va además va sumando frustraciones. Porque cada vez que te rendís a un ataque de ansiedad por la comida, lo que después sentís es frustración, frustración de no haber cumplido el plan, frustración de no haber podido vencer ese ataque de ansiedad, frustración por lo que va a venir después, que es mucho más esfuerzo incluso para volver al peso que estabas, no antes de comer el atracón, sino tres semanas atrás, porque por lo general cuando uno tiene un atracón después engorda como 15 kilos. Parece una cosa, una magia horrible, pero bueno, así que es. Antes de comenzar con toda la explicación de cómo vencer tus ataques de ansiedad por la comida, esas ganas de comer, no el hambre, ganas de comer, tenés que darle like al video, suscribirte a mi canal de YouTube y visitar TengoUnPlanDeVida.com. ¿Para qué? Para conocer muchísima información sobre planes de alimentación, pero además el método psicoemocional, para que vos aprendas a cambiar el chip con ejercicios muy fáciles. Y hoy comenzamos con este, que es vencer tus ataques de ansiedad. Lo primero que quiero que sepas es que tenés que diferenciar hambre de ataque de ansiedad o hambre de ganas de comer. ¿Y cómo vas a saber eso? Te lo dije en algún otro video, pero te lo repito, la prueba de la manzana es la mejor opción para saber si estás ante un ataque de ansiedad o hambre real. Cuando te agarran esas ganas de, ay, qué ganas de comer, qué ganas de comer algo, qué ganas de comer, y por lo general pensás qué ganas de comer, no pensás qué hambre, pensás qué ganas de comer. Si vos vas a tu cocina o vas a donde tengas la comida y agarrás una manzana, la mirás con detenimiento y decís, ¿la como o no la como? Si no la comes y decís, ay, no, la manzana no, esos son simplemente ganas de comer, eso es ansiedad por la comida que no tiene nada que ver con una necesidad fisiológica. Porque si tenés hambre, atacás la manzana y después atacás todo lo demás, pero atacás la manzana. Por lo tanto, primera diferencia bien grande que tenés que hacer cuando te enfrentes a un ataque de esos es saber si es hambre o ganas de comer. Esto ya lo comenté en algún otro video, pero te lo voy a volver a comentar porque está en el tema. ¿Qué hacer si uno se enfrenta a un ataque de ansiedad? Sabés, estás sintiendo y ya sabés que no son ganas de comer, hiciste la prueba de la manzana. ¿Qué vas a hacer? Tenés dos soluciones. La primera, medio litro de agua, una botellita de esas botellitas descartables de agua, medio litro, te lo tomás entero, sin parar, en un lapso de menos de un minuto, obviamente, sin ahogarte, pero te lo tomás entero, eso va a caerte en el estómago, va a llenar el estómago y el estómago va a mandar una señal de que está lleno. Por lo tanto, el ataque de ansiedad va a empezar a luchar contra una información directamente desde tus entrañas. Tip adicional o consejo adicional, háganlo con limón. Un medio litro de agua con medio limón exprimido, yo te digo que a mí me ha salvado muchas veces de esas, ay, qué ganas de comer alguna cosa, porque además reseca, deja la boca como áspera, ¿sí? Deja la boca de una manera muy particular que no te dan ganas de pensar en cosas dulces. El segundo truco, si el agua no funciona o si ya la probaste y nunca te funcionó, es lavarte los dientes. Los gustos muy fuerte a mentas, no menta azucarada. La menta de la pasta de dientes va a hacer que esas ganas de comer algo dulce se te van. Si ninguna de estas dos opciones te funcionan, la mejor, la infalible y la que deberías poner en práctica sí o sí, siempre que se pueda, es la caminata. Cuando uno tiene un ataque de ansiedad, tiene que poner el cuerpo en movimiento, tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Normalmente los ataques de ansiedad te agarran mirando la televisión, estudiando, estando en la computadora, estando en el teléfono. Si vos pones a tu cuerpo en movimiento, si vos despejas tu mente y pones tu cuerpo en movimiento, el ataque de ansiedad, esas ganas de, desaparecen. Pero bien, hasta aquí la explicación de cómo diferenciar ataque de hambre y de ansiedad y cómo vencer un ataque de ansiedad si se te presenta en estos próximos días. Ahora te voy a contar este truco, esta técnica, esta decisión de vida, porque te va a costar mucho, pero que de una vez por todas va a liberarte de los ataques de ansiedad. Y viene conversito, si quieres liberarte de la ansiedad por la comida, debes dejar la cafeína. Uy, ya sé que ahí varias se mataron y dijeron, la cafeína no, ¿por qué la cafeína? Me dijeron que la cafeína es buena para perder peso. Y yo te voy a decir que sí, la cafeína es muy buena para perder peso, porque acelera la forma en que tu cuerpo consume, quema grasa. Pero bien, si vos sufrís de ataques de ansiedad, o sea, esa persona que llega a la tarde desesperada por alguna cosa que comer, y sobre todo alguna cosa dulce, si sos de las que vienen haciendo bien la dieta y de repente prum, desbarranca y come todo como una loca, o peor aún, sos de los que se levanta de noche a comer, que hay muchos de esos, lo que necesitas es un cambio un poco más drástico. Si ustedes logran dejar de lado la cafeína por 7 días, desde el día 1 van a empezar a notar que primero tienen menos ataques de ansiedad o ganas de comer, y segundo, van a lograr controlarlas con mayor facilidad. Consejo número 2, lo primero que tenés que hacer cuando te levantás por la mañana es justamente tomar agua. Dos vasos de agua van a hacer que todo lo que se generó en tu cuerpo mientras dormías, todos los desechos de todo el trabajo celular que sucede cuando dormís, van a ser barridos completamente con el agua. Si tenés problemas de estreñimiento, si querés regularizar tus funciones, ir al baño, siempre agua para limpiar. No agua con limión, no agua con pepino, podés tomarla, pero después de haber tomado tus 2 litros de agua pura, cristalina y natural. Tercera, tenés que darte un gusto y no una recompensa. ¿A qué me refiero con gusto y recompensa? Si vos empezás a trabajar acá, y ahora es donde entra en juego el método psicoemocional, si vos empezás a desligar la comida de la recompensa, si hago bien esto voy a poder ir a comer tal cosa, voy a correr a la cinta para poder tomar dos cervezas, voy a hacer elíptica para poder comer un bombón. Si vos dejas de recompensarte con comida, vas a estar dando un paso gigante a cortar esa mala relación que tenés con la comida y pensar que la comida es la única manera o la manera más fácil de satisfacción. Cada vez que quieras recompensarte por algo, ya sea que durante el día pudiste controlar un ataque de ansiedad, ya sea que durante el día tomaste el agua, ya sea que comiste la verdura, ya sea que hiciste un pasito más para el objetivo que vos querías, la recompensa nunca puede ser comida, puede ser, o en realidad debería ser, experiencia. En definitiva uno nunca se acuerda la cantidad de veces que comió chocolate, pero sí se acuerda la cantidad de veces que uno viajó o que uno hizo una actividad diferente. Cuando te das gustos, cuando vos decís, bueno, hoy voy a comer tal cosa porque quiero comerla, incluso sabiendo que tiene calorías de más, que no es buena para tu dieta, que no es una opción saludable, pero de todas maneras tenés la libertad de hacerlo, tenés que darte el gusto con mucha atención en ese gusto y con mucho placer en ese gusto. Es muy importante que hagas estas cuatro técnicas, que elimines el café, que te mantengas hidratada, que rompas definitivamente esa conexión entre la recompensa y la comida y que además cuando te des un gusto lo disfrutes a pleno, no con culpa, sino a pleno, y que esos gustos sean máximo una vez por semana para poder seguir bajando de peso, para poder seguir teniendo una vida saludable, pero además para poder tener la gratificación mental que es la que te da la motivación y la fuerza para poder seguir en este cambio que estás buscando. Esta es la propuesta en esencia de Tengo un plan. Entregarte armas para que vos puedas alimentarte mejor, conocer los alimentos que te hacen bien de verdad, no productos comprados ni inventados en laboratorios, sino lo que la naturaleza nos dio para comer y lo que cada vez que te recomiendan, ¡Ay, quiero mejorar el pelo, quiero mejorar la piel, quiero mejorar esto, quiero estar mejor, quiero estar más saludable! Normalmente lo que te recomiendan siempre son productos de la naturaleza, vegetales, frutas, hortalizas, las carnes, los huevos, incluso los lácteos, los lácteos como el queso, el yogur, el yogur griego, todos esos productos bien cerquita de la naturaleza, bien que vos podés mantenerlos en tu casa, conseguirlos, que no vienen con marca, que no te venden ninguna historia. Cuando vos lográs hacer ese cambio en el plato, empieza a haber un círculo, pero vos tenés que hacer el cambio acá arriba también, porque si no ese círculo se corta y volvés a decir, no, quiero volver a comer todo lo que me hacía mal, volvés a engordar y te vuelve a pasar todo eso que querés liberarte. Por eso el método psicoemocional cada vez tiene más y más historias de éxito y cada vez hay más y más personas que se acercan. Y que si vos no me creés, ahora paso a mostrarte algunos de los testimonios de la gente que festeja ser parte de la familia Tengo un Plan. Mirá. 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 todo el mundo y entras al broadcast de WhatsApp para tener mucha más información, para estar conectada ahí, primera mano. Te mando un beso enorme, te quiero mucho, gracias por haber estado en este live y nos vemos la semana que viene, o sí, la semana que viene con mucho más. ¡Chao!